Atención porque Rocío Flores y Olga Moreno se encuentran en un punto de su relación muy pero que muy especial. Muchos recordaréis cuando saltó por los aires allá con esa portada bomba de la revista Semana y tema recurrente en Telecinco que Antonio David Flores y Marta Risco eran pareja, algo que al principio La Marea Azul se dignó a no creerlo pero para nada pero finalmente cuando se confirmó tanto obviamente Olga Moreno que se le acababa de terminar su matrimonio pero también Rocío Flores en una actitud valiente decidieron tomar distancia de Antonio David Flores y ambas decidieron someterse a una intermisión quirúrgica en el mismo tiempo en la clínica del doctor César Guidi el mismo doctor que en el día de ayer compartía estas imágenes que nos ponía Rocío Carrasco con el siguiente mensaje porque obviamente hay mucha tela para cortar con este tema Desde que conocí al doctor César Guidi aquí en Málaga se ha convertido en mi doctor de confianza llevo más de un año tratándome con él y aparte de la patología que tiene me ganó su profesionalidad y su trato con sus pacientes. Podéis informaros, bueno, seguirá la clínica, etcétera, etcétera Ayer cuando vi estas historias dije pero esta no es la misma clínica donde se atendía Olga Moreno y cierto es, aquí podemos ver a Olga en el consultorio del doctor César Guidi y también podemos ver a Rocío cuando se estaban haciendo unos pequeños retoquecitos aquí vemos a Rocío y aquí vemos a Olga Si me preguntan su relación, muchos dicen que no hay comunicación, que no están juntas en el canal de Javier Oliveira también no aclaró mucho, sino más que oscureció pero ahora podemos decir que tanto Rocío como Olga están en su mejor momento en su mejor momento, obviamente con este tema de Rocío Carrasco, del pequeño David de los juicios que le gana Olga a Rocío, que le gana Antonio David a Rocío, etcétera, etcétera no es un buen momento para mostrarse públicamente pero por supuesto sabemos y entendemos la situación por la que están pasando Si podemos decir que están yendo a la clínica del doctor Guidi, Olga Moreno incluso nos sorprendí hace algunos días, mirad con el pedazo de promoción que le hacía a la misma clínica que Rocío, porque vamos a ver aquí vemos a Olga y automáticamente el logo de la clínica y aquí vemos a Rocío que también le sacó una foto al mismo logo así que si no van juntas yo creo que es por el tema de la prensa porque siempre está Europa preso, alguien ahí fastidiando, dando por culo pero yo creo que ellas se juntan a comer, hablan de este tipo de cosas como de los tratamientos del doctor César Guidi que yo siempre y cuando las mantenga monas que están monísimas las dos por mí todo perfecto, todo correcto y yo que me alegro con esto y un bizcocho nos vemos en la siguiente noticia y que tengáis un excelente día hasta la próxima ¡Gracias!